¿Qué tal gente de YouTube? Estamos con otro video y ahora pues estamos con Pokémon Stadium 1 Pues bueno, la verdad que es un juego de mi infancia y pues vamos a tratar de hacer lo que es un segmento de videos Tratando de completar lo que es este, pues cada uno de los gimnasios de la región Kanto Y pues vemos que el primer pues gimnasio recordamos que es el de Blue Así que vamos a ir a... a... pues a este gimnasio y tratar de completarlo Aquí tenemos los contrincantes, quizás sí es un juego bastante... bastante antiguo, ¿no? Pero igual para los que nos gusta Pokémon pues esto siempre nos divierte Así que vamos a elegir a nuestros 6 Pokémon Vamos a elegir a Pikachu, yo sé que aquí tiene una gran desventaja Pero igual voy a tratar de usarlo Vamos a elegir a... algunas puentes, no, vamos a elegir aquí a Mr. Knight A Jinx, voy a elegir a Pikachu, siempre me ha gustado, es uno de mis favoritos de esta región Tenemos 4, vamos a elegir a... vamos a elegir a... a Vaporeon Ahí está... muy bien... ahora sí, vamos a ver... nos falta uno más y quiero ver a quién pudo elegir... quiero ver... Vamos a elegir a... vamos a elegir a... bueno, nos vamos a quedar con... aquí con... con... con Gengar Vamos a ver por qué tiene hipnosis con... bueno, no está tan mal Vamos a irnos con esto y vamos a darle OK Y vemos que el primero pues es... Bug Boy Vamos a ver, ahí tenemos los Pokémon Después, de modo por el emulador, pues aparecen así, pero... así como en negro Pero ahí tenemos ya los Pokémon del contrincante, aquí vemos a los de nosotros Bueno, lo que tengo yo, pues... voy a tener que apretar Vamos a elegir a Pikachu, nos vamos a ir con Pikachu Y dónde está... y nos vamos a ir con... con Mr. Mike, vamos a ver... Así que vamos a ir y este es el primer... el primer combate, sí, muy bien, es cierto Que... pues... Acá de... de esta... De este juego son bastante fáciles, pero igual... Vamos a ver... qué podemos hacer y vamos a irnos con Thunderbolt Es... Metapult contra Pikachu Voy a tratar de utilizar a Pikachu en todos los combates Incluso contra... contra Brook Que quizás tienen una gran desventaja Bueno Ahí vemos que Metapult pues va a usar lo que es ataque de... de armadura Harden Y pues vamos a ver, ¿no? Vamos a de nuevo, va a usar Thunderbolt Ataca Yo creo que voy a tener que hacerle un ataque masivo, definitivamente Más que está teniendo... se está... ¿cómo se llama? Incrementando su... su defensa Pues está como que... un poco difícil Vamos a irnos de nuevo Vamos a ver qué sale Y yo creo que con esto... ¿Será que no va a sobrevivir? No, ah pues sí, ya no Vamos a ver, ya tenemos el primer Pokémon Quizás este... yo sé que es un juego bastante... Eh... los años... Bueno, ya casi finales de los 90, casi entrando al 2000 Pero... igual... Si a ustedes les gusta pues ahí pueden comentar Y si pues quieren más videos así pues... Eh... Pues vamos a seguir, ¿no? Y pues no sé si lo voy a lograr nada Y usa su ataque psíquico Y me logró bajar la defensa especial Muy bien, vamos a irnos con otro Thunderbolt De momento solo con eso pues me estoy... Estoy tratando de atacar Ahora sí Me imagino que ha de tener un Vidri No, no recuerdo Pero si no es Vidri Puede ser un Yu... O algo así Vamos a ver cuál será su tercer Pokémon Y es pues... Bueno, es un Kakuno Podría cambiar Pero me voy a quedar siempre con Pikachu Vamos a aquí... Hacer esto Otro Thunderbolt Vamos a tratar de ganar Ahora sí Yo creo que con esto se va No, no... ¡Tropella! Sí, ok ¿Me va a dejar lo que es la velocidad? Sí, sí, la velocidad Bueno, vamos a ver Vamos a ir entonces con el último Thunderbolt Ya... Bueno, me voy a hacer un ataque más Como me bajó la velocidad Y me logró... Me logró envenenar Pero ya con esto ya es el final definitivo Y tenemos nuestro primer combate Combate Quizás no requirió El mayor El esfuerzo Pero es el primero, ¿no? Como para alguien que Quiere, que juega esto por primera vez Ya va entendiendo más o menos como la modalidad Que yo creo que ya en la actualidad Pues la mayoría sabe Cómo es esto, juegos de Pokémon Bueno, vamos a continuar Y nos vamos a ir con el siguiente Vamos a ver cuáles son los Pokémon que tiene Vamos a ir al siguiente entrenador Y vemos que tiene Un Bulbasaur unidas, un Zubat, un Gloom Un Parras y un Un Odish Bueno, voy a Me voy a ir siempre con Pikachu Voy a elegir a Pikachu, si no en dado caso lo cambio Vamos a elegir a Jinx Y pues, la mayoría Vamos a elegir a Tikkun Vamos a ir con esto Muy bien Es Pikachu Ya tenemos a Pikachu Ya tenemos a Pikachu Vamos a ver a quién nos va a tirar Y tenemos un Parras Esto no me gusta nada Podría tratar de irme Sí, creo que aquí La novedad era ir a un solo a cambiar Eh, me voy a ir con Jinx Vamos a cambiar a Pikachu Voy a decir que es uno de mis Pokémon preferidos Incluso de todas las generaciones Y pues, tenemos ya a Jinx Aquí vamos a Nos va a usar en ¿Verdad? Pero no Ay, me bajó bastante Bueno, ahora Vamos a irnos con el Con el Ice Point O Pin y Hielo Eh, ahí está Muy bien Ah, yo creo que se muere Tiene que morir Sí, muy bien Ya lo derrotamos Y pues, faltarán lo que son Entre otros dos Pokémon Vamos a tratar de ir algo rápido No Ahm Es que tiene un Blue Vamos a utilizar el mismo Ice Point Vamos a ver ¿Tiene? Lo tenemos que derrotar con esto Ahí está También pude haber llevado un Pokémon de fuego Quedó, quedó vivo Quedó vivo Va a ser una ¿Para absorber? No, no nos hace mucho Creo que el que tal vez nos va a dar más pelea al final Será Blue El líder de gimnasio Vamos a ver Utilizamos aquí otro Puño de hielo Y ya con esto sería el definitivo Ahí está Y vamos a ver el tercer Pokémon Si será un Un tipo veneno O sea, tiene veneno A Ekans y a Subak Así que vamos a ver Sí, es un Subak Vamos a utilizar ataque psíquico Para variar un poco Creo que este de acá es el ataque psíquico Sí Ah, de amones Bueno Era el otro Era el otro botón Bueno, ni modo Entonces, pero ¿Pero cuál era el tono? ¿Qué? Ah, era este El de la izquierda Bueno, ahora sí Ya, vamos a utilizar Lo que es el ataque psíquico Y hasta aquí va a llegar Si comparamos Este ataque es mucho más poderoso Que el puño de hielo Así que ya En esto lo derrotamos Y tenemos ya El segundo entrenador Pues fuera De combate Y nos vamos al tercero Ya vamos por la mitad Para tratar de ir Con lo que es Brook Momento No hemos tenido Mayor Se podría decir Mayor pelea Vamos a ver Y vamos con el tercer entrenador Sé que muchos Recordarán Todos estos personajes Y aquí ya vemos Que son tipo Tierra Sí, sería Ilógico poner A pequeño Lo voy a llevar Pero no lo voy a poner De primero Voy a poner A kings Quiero ver Vamos a elegir Bueno, vamos a variar Me voy a ir con Vaporium Y nos vamos a ir Con esto Muy bien Vámonos con Vaporium Un Pokémon Bastante fuerte De esta generación Tiene bastantes Puntos de vida Y tiene un Piki No quiere decirme De ese dios Me tropece Bueno Para qué cambiar Vamos a irnos con todo Y vamos a hacer Un ataque De Zorb Tal vez Creo que le voy a tener Que hacer dos ataques Vamos a ver Lo vamos a dejar No, lo logramos derrotar Muy bien Creo que tal vez Esto va a ser Un poco Quizás más rápido Por eso digo Vaporium Es bastante fuerte Así que vamos a ver Al siguiente Pokémon Me imagino que es un tipo Tierra Sí, ya va Pues sí, es Dufre Vamos a utilizar nuevamente El 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 ataque Zorb Muy bien Vamos a ver Creo que con esto Uh, me va a hacer Un Un perraño No, no me hizo mucho daño Solo Creo que me bajó Sí, me bajó Casi los 100 puntos Vamos a hacer Un ataque Zorb Y hoy sí Esto Se va Lo derrotamos Supercritical Ok Tenemos dos Falta uno Y nos vamos ya A lo que es A derrotar A A Vamos a ver Cuál es el tercer Pokémon Y pues es un Es un Guido Muy bien Ahora sí Ehm Usamos aquí El surfeo Vamos a irnos ya con todo Y ahora sí Ya lo derrotando Muy bien Vamos ya al líder del gimnasio Que es Rob Y pues Ojalá No Que cuesta mucho Muy bien Ahí está Ya ganamos Y vamos al líder del gimnasio Brook Vamos a ver Los Pokémon que tiene No recuerdo Sí tiene un Onix Creo que también Ha de tener un Graveler Sí Tiene un Graveler Ehm Bueno Vemos que tiene Vamos a ver Que elija primero él Muy bien Ahí está Tiene Dos tipos tierra Bueno Tres tipos tierra Y tiene dos Sí Podríamos decir Lo que son Acuáticos Donde Como se llama Pikachu Podría Tratar De vencerlos Ehm No sé Me la voy a jugar Yo sé que Va a estar un poco complicado Muy bien Vamos a elegir a Vamos a elegir a Pikachu Sí Yo que sé que es una decisión Algo loca Vamos a elegir a Jeans Y pues nos vamos a quedar Con Articuno Por el dado caso Si me tocó Un Onix contra Pikachu Ni modo Así lo voy a tener que dejar Porque por aquí No sé qué ataque Tal vez pueda hacer Un Robber Slug Ok Ah Ni modo Puedo Puedo resolver esto Así que Voy a tener que hacer Ehm Lo más que podría hacer Es un Flash Pero no No voy a conseguir Oh No tengo otra Otra opción No le hicimos mucho daño Obvio que va a usar Airquake Bueno Ni modo No lo logró Derrotar De un segundo ataque Ni modo Tenía esperanza Sí Yo sé Aquí era más que todo Aquí va a tener un tipo de tierra Pero igual Quería poner a Pikachu Así que nos vamos a ir No me preocupo Tengo a Jeans Y a Articuno Así que nos vamos a ir Pues no he tirado a Articuno Vamos a tirarlo ¿No? Vamos a llamar a Articuno Sí O sea que es una Vamos a tirar Un rayo de hielo Quizás ahorita Bueno No sé Quería No elegirlo Pero bueno Muy bien Sí He elegido mejor A quien es mejor Bueno Ya ni modo Me imagino Me imagino que tiene que tener Un Pokémon acuático Ya sea Ahoma hasta Dockaboo O pues Un Bullpick Ok Creo que ¿Qué puedo hacerle? Vamos a ver Tiene unos que Vamos a tratar De irnos con este ataque Vamos a ver Creo que aguanta ¿No? Creo que debe tener Un Flamethrower Flamethrower Ah pues sí Ahí nos va a atacar Creo que le bajé mucho Demolio Ok Esto ya no pinta Nada bueno No, no Puntaba con ese crítico Ok Ok Está muy bien Está muy bien Bueno Yo creo que Articuno Lo logra derrotar Creo que sí Sí Ok Creo que estoy muy desactualizado Ok Muy bien Voy a tener que hacerle Un rayo de hielo Ni modo Vamos a tratar De bajarlo Porque Jinx Yo sé que se lo va a poder Atacar con Vencer con un ataque Psíquico Pero sí Igual Sobrevivió bastante Muy bien Logró destruir el anticuno Vamos a irnos ya con Jinx Y ya Vamos a poner Ya punto y final A esto Tiene Sí Tiene dos Pokémon Pero Jinx puede Puede este ¿Cómo se llama? Derrotarlo rápido Vamos a irnos Con ataque psíquico Y vamos a Derrotar esto ya Ahí está Muy bien Y solo quedaría Bullpix Bueno Lo cambió Si ustedes Bueno Todos recuerdan Que los líderes de gimnasio No pueden cambiar Pero bueno Aquí Aquí al juego Se le da la gana Que los líderes de gimnasio Puedan cambiar su Pokémon Y ahí tenemos ya Bullpix Nuevamente Esto va a estar Un poco complicado Y pues Está uno a uno No me la Quiero Bueno No Solo tengo una oportunidad Si Me ha O sea Quizá no lo mate Vamos a ver Muy bien Si Si es un critical Hasta aquí Nomás llegué Vamos a ver Tiene que aguantar Muy bien Ahora sí No Pues sí Vamos a ver Critical ¿Por qué no comiste No? Ahora sí Esto ya es el final ¿Es en serio? Bueno Ah Ni modo Ahora sí Jinx Taque psíquico Y pues Logramos derrotarlo Sí Me confié Demasiado No sé Si hubiera tirado A Jinx Desde un principio Pues no hubiera Perdido a ¿A qué? A Pikachu A ver Puede estar Pikachu En la puntera Pero Igual Quería Este ¿Cómo se llama? Ponerlo Y sí Voy a llamarme a Pikachu Para el siguiente combate Que es con Miski Ahí está Ahí Hay Tores de De juego ¿No? Que no sale cabal El Pokémon Bueno Y ganamos Nuestro Primer Nuestra primera medalla Que es en el gimnasio De Brook Y nos vamos Ya con el siguiente Que sería Misty Y pues Bueno Vamos a dejar esto De momento Hasta acá Si te gustó el video Pues no olvides De darle like Y por supuesto Si quieres Que Hayan más videos Así pues Vamos a Podemos llegar Hasta lo que es La Elite 4 La Elite 4 El siguiente video Pues ya sería Con Misty Que serían Estos entrenadores Así que Si te gustó Dale like Y si quieres más videos Pues coméntalo Suscríbete al canal Por si no lo has hecho Y pues bueno Creo que esto sería Todo por el momento Espero que les haya gustado Saludos A todos los que siguen El canal Y pues nos vemos Hasta en una próxima Sayonara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!